Y, bueno, estaba viendo la avenida 9 de Julio, la avenida Córdoba, a unas cuadras de ahí, ¿se acuerdan lo que pasaba el 19 y 20 de diciembre hace 10 años? Vivíamos un momento tan particular los argentinos, nos preguntábamos ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Qué locura? Los cacerolazos... ¿Habrá una sola respuesta? No, creo que hay mucha. Había que decodificar esto que ocurrió en el año 2001, porque es parte de nuestra historia modernosa, contemporánea, pero esto es una verdadera bisagra donde el pueblo dijo ¡basta! El pueblo fue protagonista de este cambio y sabía que la verdad estaba en la calle, había que movilizarse, no había que creerse el discurso único que durante años los hizo dormir. El pueblo un día se despertó y dijo ¡basta! 2001, relatos de la crisis que cambió la Argentina. Esa es la historia que vos tenés entre tus manos, que es un libro de reciente aparición. De Walter Isaía y Manuel Barrient. Así es. Bueno, tanto Walter como Manuel están con nosotros, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿qué los llevó a escribir esto y qué les pasaba a ustedes, a Walter y a Manuel, hace exactamente 10 años? Y hace exactamente 10 años yo estaba haciendo un programa de radio en la radio comunitaria en FM La Tribu y cuando terminé me fui a la Plaza de Mayo y a cubrir todos los hechos que estaban ocurriendo en ese momento. ¿Qué vieron tus ojos? ¿Qué vieron mis ojos? Vieron su versión absoluta del orden establecido de la cotidianidad, vieron mucha represión, vieron mucha sangre, vieron muertos, vieron heridos y muchísima solidaridad entre las personas que se manifestaban, que no se conocían, que se organizaban en ese momento, que enfrentaban a la policía que estaba reprimiendo y que como decía un poco él en algún sentido, le pegaron una patada al neoliberalismo. ¿Se conocían en ese momento ustedes dos? En el 2001 no, nos conocimos en el 2004. Nos conocíamos ayer después. ¿Fue como haber parido poder llegar a explicar lo que sentiste de aquellos 10 años que hoy estamos recordando? Sí, fue un trabajo de casi dos años de investigación, el libro en realidad lo que es, es una recopilación de 19 entrevistas y una crónica. Qué difícil que es encontrar las voces que resuman lo que pasó. La idea era mostrar esa diversidad de voces y de protagonistas que se expresaron en las calles el 19 y 20. No hubo una organización o un movimiento que lideró ese proceso que se vivió en esos dos días, sino que fueron una diversidad enorme de actores que de forma inorgánica, espontánea, se expresaron en la calle contra esos largos años de políticas neoliberales. Bueno, mientras Walter decía que él estaba en la radio y que con una camioneta salió a recorrer y se encuentra con una Plaza de Mayo con todo su vertido, Manuel, ¿vos dónde estabas? Porque lo conocés un tiempo después. ¿Dónde estabas ese día? El 19 a la noche estuve, digamos, entre los millones de manifestantes que salieron a las calles. Entonces, me acuerdo que fuimos a protestar no solo al Congreso y a la Plaza de Mayo, sino también en primer lugar a la casa de quien era en ese momento el ministro de Economía, Domingo Cavallo, muy cerca de acá, del Canal 7. Porque en realidad las demandas que se expresaron en esos días no eran solo el que se vayan todos contra la dirigencia política, sino que eran demandas mucho más amplias y que en gran parte se fueron instalando en estos 10 años, que van desde un cambio en la política hacia el FMI, el fin de las políticas de ajuste, pero también replanteó una, digamos, un puesto en cuestionamiento del rol de los medios de comunicación, en esos días ya se expresaban, la necesidad de mirar hacia... Hasta el último minuto se lo quiso defender al ministro de Economía. La necesidad de mirar hacia América Latina, digo, gran parte de esas demandas se fueron luego concretando o empezando por lo menos a trabajar a partir de... después, digamos, del 19, 20 de diciembre del 2001. Sí, hubo un quiebre entre tanta consigna que se escuchó aquella noche, una era muy fuerte, todas eran fuertes, ¿no?, en esos trágicos días, pero una era, si este no es el pueblo, el pueblo dónde está. Digo, hubo un quiebre, el ciudadano, el pueblo, entendió que era el factor de determinar destinos, no de creerse lo que te traducían en un envase. Hay una cosa, creo yo, que tiene que ver con que me parece que hubo un poder destituyente de la sociedad, de la población, del pueblo, como decís vos, para entenderlo. En ese momento no se hablaba del pueblo, digo, lo remarco por esas cosas, ¿no? Que en el medio de un momento en el cual la mitad de los argentinos estábamos bajo la línea de la pobreza, casi un cuarto de los argentinos estábamos desocupados, había una gran cantidad de la población que comía de las tosqueras y de los tachos de basura, en esa situación de precariedad, de pobreza, de hambre, de miseria, de degradación, tuvieron la fuerza y la potencia destituyente para llevar adelante una jornada histórica que cambió la historia de los argentinos. Por último le preguntamos a Walter y a Manuel para que nos redonden en este libro que Pedro tiene en sus manos, 2001, y que habla de lo que se vivió en aquel momento. Hay relatos y opiniones de otros especialistas, de gente que integró movimientos sociales, de los famosos clubes del trueque, que empezó el famoso trueque, porque no había otra manera, porque había una moneda como el patacón, entre otras cosas. Sí, en el libro hay entrevistas, por ejemplo, no sé, a Ebe Donafini, que sufrió la represión el 20 de diciembre, a Guado de Pedro, que en ese momento era un estudiante universitario y trabajaba en el sindicato de judiciales y integraba la agrupación Hijos, y fue secuestrado por la policía durante varias horas, hoy es diputada nacional, pero también está, no sé, Víctor de Llenaro, que en ese momento era el titular de la CTA y encabezaba la consulta popular por el Frenapo, o Cristian Castillo, que es líder del PTS, o Daniel Aspiazu, o Horacio González, hay una diversidad de miradas amplias. Y es un muy buen momento, porque viene la etapa de aquellos que pueden gozar de su descanso laboral y llevarse el libro de vacaciones y reflexionar un poquito de los tiempos. Y a los más jóvenes, ¿no? Exactamente, sobre los chicos. Está bueno para el colectivo y para la gente. También, sí señor. Relatos de la crisis que cambió la Argentina, Manuel Barrientos, Walter Isaya. Muchísimas gracias. No, un gran placer para nosotros. Hasta la próxima, muchachos, un gusto.